Sebastián, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias por estar. Bueno, comienza el ciclo electivo 2022 y con preparativos, me imagino. Sí, después de dos años muy difíciles, 2020 y 2021, no menos complicado que el 2020, comienza este 2022 con muchas expectativas, con la alegría de volver a la presencialidad plena y volver a reencontrarnos con chicos y chicas. Un ciclo electivo 2022 que pinta con algo de normalidad. Esperemos, está avanzando la vacunación, con la mayoría de los docentes ya con dos o tres dosis, con chicos y chicas en edades escolares también con vacunación avanzada, así que sí, nos espera un año de mucho trabajo, hay que recuperar mucho contenido, hay que ponerse al día con todo lo que no se pudo enseñar y todo lo que no se pudo aprender en estos dos años, pero con mucha esperanza y mucha ilusión. Las clases comienzan el lunes 2 de marzo y es importante destacar que no se va a pedir el pase sanitario. Lo anunció en estos días el ministro, el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, no va a ser obligatorio el pase sanitario, pero sí, y la verdad que adhiero a la recomendación, a la invitación, a las familias, a seguir vacunándose, a seguir cuidándose. En algún otro momento hablábamos del barbijo, del distanciamiento, del lavado de manos, como lo único conocido para cuidarnos. Hoy le agregamos las vacunas, por lo tanto, hacemos extensiva la invitación a las familias, a los chicos y chicas que puedan estar con las dosis, para que sobre todo se pueda estar mucho más tranquilo en la escuela, que las familias pueden estar tranquilas en sus casas, y que los docentes puedan trabajar con mucha mayor tranquilidad. Y dentro de los docentes municipales, con un alto nivel de vacunación. Sí, altísimo nivel de vacunación. Ya he estado con directoras de algunas escuelas que me dicen que buena parte del personal está con tres dosis. Por lo tanto, eso nos tranquiliza un poco y nos da la esperanza, la perspectiva de que este año sea un poco más benévolo con el sistema educativo, porque ya no discutimos la presencialidad, ya afirmamos que la presencialidad es indispensable, que la escuela tiene que estar abierta, por lo tanto, instamos e invitamos a la comunidad que se siga vacunando. Vimos en las redes de la Secretaría, de la Municipalidad, que hay obras en los establecimientos. Sí, conformamos, como todos los veranos, una unidad ejecutora, la Secretaría de Obras, el Ente Municipal de Servicios Urbanos, la Secretaría de Educación, Obras Sanitarias, Sociedad de Estado, juntos trabajando para que no haya riesgo de inicio, para que todas las escuelas, el 2 de marzo, puedan estar en condiciones, para que puedan comenzar las actividades con los baños en condiciones, con los techos sin filtraciones, con actividades propias del verano, que es cuando podemos hacer la obra más importante, de mayor volumen, porque no hay chicos y chicas recorriendo las escuelas. Pero, de todas maneras, continuaremos a lo largo del año. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por esta entrevista, y seguramente durante el ciclo electivo estaremos visitándote. Para nosotros un placer, las puertas de la Secretaría están abiertas, así que un gran abrazo a todos los televidentes.